Bueno, pues arranca el video. Saludos, campeones y campeonas, sirenas y tarzanes, aquí desde el garage de mi casa, en la pequeña oficina que tengo aquí, en un pedacito en el garage de mi casa. Acabo de hacer mi tarea. Hice un poquito lo que es de conejitos, ¿verdad? Conejitos. Ahí está. Y pues me acordé que la gente me sigue preguntando de qué manera pueden tomar la línea de Herbalife 24. Y como no tengo secretos para nadie, pues la última persona me preguntó cómo puede usar el CR7. Entonces hoy les voy a compartir los beneficios de CR7. Para qué es, para qué sirve, cómo lo puedes usar y cómo puedes tener el mayor beneficio de este extraordinario producto que tiene la imagen de CR7. Mira, Cristiano Ronaldo. ¿Sale? Acuérdate que todos estos productos de la línea Herbalife 24 tienen un tremendo respaldo científico. Herbalife ya está en más de 90 países y ya tiene más de 40 años que existe. Entonces ya los productos no están a prueba. Los que estamos a prueba somos nosotros. Yo en lo personal, pues mi nombre es Gustavo Parra. Tengo ya más de 20 años en esta bendita empresa, lo puedo decir, porque me cambió la vida. Y me sigo sintiendo de maravilla con los productos. No me han hecho daño. Cada vez me siento mejor. Entonces hoy por hoy, como no tengo secretos para nadie y a mí me encanta y me apasiona que la gente tenga éxito. Y más, no me gusta ver a la gente enferma. No me gusta ver que la gente se sienta mal. Me encanta ver a la gente activa, positiva, de buen humor, pero más que nada saludable. Porque yo lucho por buena salud y llegar a una vejez resistente y de calidad. Yo en lo personal quiero ser un viejito que inspire con lo que hago y evitar ser un viejito que dé lástimas, ser un viejito que estorbe. Y pues no, prefiero pagar el precio de la disciplina. ¿Y qué es disciplina? Hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, te guste o no. Bueno, ya fue mucho rollo, pero ahí está, sí soy descontáneo. Entonces, ¿cómo puedo tomar, en este caso, CR7? Ok, CR7 es una bebida que tiene minerales y electrolitos, que es para hidratar. Se toma especialmente durante que estás haciendo ejercicio, especialmente cuando empiezas a sudar. Entonces, pues, si tienes sed, que tienes sed, no hambre, sino sed, es bueno tomar durante el día. Puedes tomar también CR7 como bebida en vez de una soda con tu comida. A cualquier hora del día puedes tomar CR7 porque son minerales y electrolitos. Y acuérdate que mientras mejor hidratado, mejor hidratada estés, tanto tu cuerpo hace mejor las funciones y tu piel se mantiene joven. Se mantiene un poquito evitando las arruguitas, ¿verdad? Y se mantiene hidratada. También las expresiones que son las arrugas en la cara se notan menos cuando una piel está bien hidratada. Este tiene muchos beneficios. Pero aparte de eso, de que lo puedes tomar durante que estás haciendo ejercicio, lo puede usar niños, niñas, mujeres, damitas, hombres de toda edad. Porque simplemente son electrolitos. En vez de que tomes ese Gatorade o una soda o aguas dulces, entonces es mejor que tomes CR7. Recuerden que, mira, te voy a explicar los beneficios y también tiene edulcorantes. Que ese colorcito, pero ese colorcito estaba viendo aquí, estaba leyendo, que viene de los frutos morados. Fíjate, viene de la fruta, el saborcito que tiene. Este viene del carrot, que es la, ahí sí mi inglés, carrot, que viene de la zanahoria. Y viene de, en grape, grape juice, del grape juice, que son todos los, este, a frutitas moraditas. Entonces, de ahí viene el sabor. Es, es, este, natural. Es orgánico. Y, este, y los beneficios que tiene aquí están. Mira, me metí al internet y vi a la compañía que exactamente, ¿cómo lo hizo? Entonces, dice aquí que esto es una hidratación avanzada por todo lo que contiene, ¿sale? Tiene vitamina B12 para favorecer la función metabólica y energía. O sea, que al tomar este, tu metabolismo se activa un poquito y sientes energía. Contiene electrolitos vitales para mejorar la hidratación. Electrolitos vitales, son importantes. Ayuda en la toma de decisiones rápidas y precisas durante el juego. O sea, que te agiliza la memoria, lo que contiene aquí. Te vuelve más rápido. Mejores decisiones durante que estás haciendo cualquier actividad. Especialmente si es algo rápido, te mantiene un poquito más trucha, se puede decir. Su mezcla de carbohidratos de fácil absorción tiene carbohidratos que dan energía. No tiene carbohidratos que se convierten en grasa, sino dan energía. Su mezcla de carbohidratos de fácil absorción ayuda a nutrir los músculos y a mantener los niveles de energía durante cualquier actividad física. O sea, que estás haciendo cualquier actividad física y te mantiene con un nivel de energía óptimo para que sigas haciendo tu actividad. No contiene sabores artificiales. Eso es importante. El color viene del jugo de zaraoria. Ya ves, ya te lo leí. Y púrpuras, todas las frutitas color moradito. ¿Verdad? Y uvas. Ahí está. Eso es. Entonces, ¿cómo lo tomas? Pues aquí dice el botecito. Que, mira, aquí está mi botellita de Tony Ford. Que le pongas una medida. ¿Ok? A cada 8 o hasta 12 onzas de agua. Entonces, pues yo ahorita que acabo de hacer mi ejercicio. Mira. Ya subí un poquito. Ahorita ya no, pero ahí está. Le pongo una medida. De CR7. Acuérdate, especialmente durante que estás haciendo ejercicio. Es recomendable durante. Especialmente si empiezas a sudar o tienes sed. Pero también lo puedes tomar, como te repito, como agua durante el día. Porque son minerales electrolitos. Y ya viste, tiene vitamina B12. Entonces, estás muy bien hidratado, muy bien hidratada. Y lo puedes tomar a cualquier hora del día. Estos minerales electrolitos no tienen que ser nada más cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, los necesitas más. Para que no te deshidrates, para que no te duele la cabeza, para que no te sientas débil, para que no tiembles. Ahí te lo tomas y te mantiene con energía constante. Y te mantiene con bien trucha, como te digo. Entonces, ahorita también lo puedes tomar y te mantienes totalmente tu cuerpo hidratado. Y con los minerales y electrolitos que tu cuerpo necesita también para hacer las funciones muy importantes del páncreas, del hígado, del riñón. Que los riñones son los filtros donde cuando vas a la pipí sale todo el desecho. Entonces, eso te ayuda mucho para limpiar lo que es tu sistema urinario, riñones. O sea, tiene muchos beneficios. Pero especialmente es para hidratar todo tu cuerpo. Acuérdate que si tu cuerpo se muestra bien, funciona bien. Y Herbalife no cura nada, solamente es nutrición. ¿Ok? Entonces, pues, ahí está, familia. No tengo secretos. El día que me muera, nomás me voy a llevar un puño de tierra. Y por último, lo que digo aquí solamente es lo que, pues, pienso, lo que yo creo, lo que investigo. No es que tenga la razón, pero yo sinceramente, pues sí, me tomo CR7 durante que estoy haciendo ejercicio. Especialmente cuando corro mis calorías, que sudo un montón. Y también durante el día, me lo tomo y me siento bastante bien. Entonces, familia, pues, te deseo muchos éxitos. Si se puede, CR7 va a hidratar todo tu cuerpo, tu piel. Vámonos.